El Fondo Monetario Internacional eleva la previsión de crecimiento para la economía española en 2014 un 0,2%. A pesar de estos datos, la economía española registrará una contracción del 1,3% este año, pero en 2014 volverá a crecer de forma moderada tras dos años consecutivos en negativo, según ha asegurado el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. ¿Y qué va a pasar el año que viene? Pues que el crecimiento económico va a ser por primera vez en mucho tiempo positivo, del 0,7%. Lo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional es mejorar su previsión de crecimiento respecto de la última que ha hecho para España. El FMI también ha mejorado su previsión de paro, hasta el 26,9% en 2013 y el 26,7% en 2014, aunque los datos se sitúan por debajo de los dados por Moncloa, que apuntan a un desempleo del 26,6% en 2013 y del 25,9% al año siguiente. La situación del empleo será mejor que en los años anteriores. La financiación será mejor que en los años anteriores. Los precios se mantendrán en una buena situación para los ciudadanos, se financiarán mejor nuestras empresas e iniciaremos una etapa de recuperación económica superando la crisis que han generado las decisiones equivocadas de eso que usted tantas veces ha llamado en su intervención el gobierno anterior. A pesar de esto, las perspectivas de recuperación de la economía española en 2014, manejadas por el FMI, se cuentan entre las más débiles del conjunto de países de la eurozona. Gracias.